Ah, yo tenía que ir, ah, yo te... ¡Pero no salí, no salí! Pero salí yo, verdad Aprendí en el cajano porque Martea es el mismo, Martea va para el costado, peor que vos sabías Vos te quedás quieto, ¿no? Pero Martea va para el costado, entonces no queda nadie en el arco Sí, la sé, la sé La disto va Sí, por eso a veces sale para el costado O sea, lo peor es que Martea juega bien Ahí te cala Viste, en un partido yo metí 7 goles Ahí Martea metió 5, ganamos a 12 12 a... 12 a 4 creo que ganamos una otra Una recogida Nos pegamos, boludo, con Martea, el otro día ¡No! ¡Eh, 12! ¡Eh, 12! Recuperá, te hice mierda, recuperá Recuperá que yo no podía, boludo, me estás chocando Ahí está Estoy peleando todo ¿Con qué estás peleando, boludo? ¡Con todo!